Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Fanny Díaz, docente del Centro de Educación Prebásica Las Brisas de la Comunidad de La Vega, municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Inchibucá. Es un placer saludarles nuevamente como su maestra de ciencias naturales, esperando se encuentren bien de salud, tomando las medidas de bioseguridad como ser uso correcto de mascarilla, uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos y, por supuesto, quedándose en casa. La clase del día de hoy es en el área de conocimiento ciencias naturales, grado quinto. Tema, ecosistemas artificiales. Contenido, ecosistemas artificiales más importantes del territorio hondureño. Clase 2, docente responsable, Fanny Díaz. Bueno, niños y niñas, en las clases anteriores hemos estado hablando de qué es un ecosistema. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es un ecosistema natural? Recuerden que el ecosistema natural es el que es creado por la naturaleza. ¿Qué es un ecosistema artificial? Recuerden que el ecosistema artificial es el que es creado por el ser humano. Vamos a hablar un poco del ecosistema artificial. Los ecosistemas artificiales son los que son creados por el humano. No existen en la naturaleza. Tenemos un ejemplo de un invernadero, un dique, una pecera. Estos son ejemplos de ecosistemas artificiales. Desde su aparición, la actividad humana ha ocasionado grandes perturbaciones a los ecosistemas naturales. La necesidad del alimento, el asentamiento y la explotación industrial y comercial ha convertido las sabanas, los bosques, las selvas, los ríos en áreas adecuadas para el cultivo, la vivienda y la comunicación del ser humano. Como podemos ver los ejemplos, tenemos ecosistemas artificiales, tenemos un jardín, tenemos una ciudad y un pastizal, que son ecosistemas artificiales. Un ecosistema artificial cumple con todos los criterios de un ecosistema natural, pero este está hecho y controlado por el ser humano. Se crea para imitar un ecosistema natural, pero a menudo es menos complejo y con más diversidad genética que el ecosistema natural. Por ejemplo, los puertos, las tierras de cultivos, los jardines y los embalses artificiales. Entre las características del ecosistema artificial tenemos la diversidad es menor que la del ecosistema natural. Las especies disminuyen, tienen objetivos bien definidos, son más productivos, ejemplo, el rendimiento de la tierra. Otro ejemplo, el rendimiento de la leche con las prácticas en las líneas de los animales. Con las mejoras en el diseño de los ecosistemas artificiales, mejoran su capacidad de sustento de la población en un espacio dado. Vamos a hablar un poco acerca de los ecosistemas más importantes del territorio hondureño. Como les decía anteriormente, el ser humano, por medio de la implementación de los avances tecnológicos, ha logrado crear ecosistemas similares a los ecosistemas naturales. ¿Para qué? Para obtener beneficios para la supervivencia. Los ecosistemas artificiales son el resultado de la intervención del hombre. Por ejemplo, un invernadero, como tiene sistemas para el riesgo, para contribuir con el desarrollo de la cosecha. La siembra de hortalizas o granjas y jardines. En Honduras hay una variedad de ecosistemas artificiales, pero entre los más importantes tenemos los pastizales, las plantaciones, las granjas, los cultivos de tilapia, cultivos tradicionales de heladera y los proyectos turísticos. Vamos a definir cada uno de ellos. Los pastizales. ¿Qué es un pastizal? Es un bioma donde las formas predominantes de la vida son las plantas herbáceas. Las más dominantes en este ecosistema son los pastos. Los arbustos y los árboles en este ecosistema son escasos, están dispersos y solo se centran en las orillas de los ríos y los arroyos. La mayoría está ubicada entre los desiertos y los bosques. Su relieve es generalmente abierto y plano. Los pastizales. Aquí en Honduras, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés FAO, considera que tienen un enorme potencial, sin explotar para mitigar el cambio climático al absorber y almacenar su dióxido de carbono. Los pastos son utilizados por las actividades ganaderas a nivel nacional. ¿Cómo podemos observar la imagen? Honduras es un país que es bueno en lo que es la ganadería. Algunos seres humanos siembran las semillas mejoradas, que son más resistentes a las plagas y las enfermedades. Tenemos los beneficios de los pastizales. Los pastizales nos proveen espacio, refugio y alimento a las especies de fauna, que son los que pueden vivir ahí. Aquí, mantienen poblaciones de predadores y controladores de plagas de la agricultura, permitiendo el ahorro en el uso de los productos químicos contaminantes. Mantienen un paisaje ancestral, o sea, un paisaje antiguo, asociados a la cultura y a las tradiciones de la región. Otro ecosistema artificial muy importante en Honduras son las plantaciones y las granjas. ¿Qué es una plantación? Una plantación es una gran extensión de tierra dedicada al cultivo de plantas de una determinada especie, como, por ejemplo, el algodón. Como podemos observar la imagen, tenemos una plantación de algodón. Honduras es un país muy rico en plantaciones que produce una variedad de cultivos, como ser fruta, verdura. También tenemos el ecosistema artificial, tenemos la granja. La granja es un ecosistema artificial muy importante de Honduras. La granja es un espacio de tierra rural, delimitado, que se utiliza como centro de producción de bienes agrícolas o de crianza de animales. Puede servir como espacio habitacional para los individuos que desempeñan ahí las actividades productivas. La granja, podemos ver una variedad de animales, podemos observar una granja de cerdo, una granja de vacas, de perros. Pero en este caso, estamos hablando de una granja de pollos, que Honduras es un país que produce bastante lo que es el pollo, huevos. Otro ecosistema artificial muy importante de Honduras es el cultivo de la tilapia. La tilapia Oreochomis niloticus, este es el nombre científico. Es un pez nativo en África, es resistente a enfermedades de los alimentos, comúnmente es cultivada en estanques, en jaulas, entre cuatro y seis meses. Tenemos características en la tilapia. La tilapia es resistente a bajas concentraciones de oxígeno, soporta rasgos variados de salinidad, es resistente física al manipuleo, es de acelerado crecimiento, es fuerte a la acción de los organismos patógenos. Tenemos los atributos de la carne de tilapia, su textura es firme, su coloración es blanca en su carne, es de buena calidad, contiene poca grasa, pocas espinas intramusculares y tiene un buen sabor exótico. Tenemos también otro ecosistema artificial muy importante en Honduras, los cultivos tradicionales de ladera. ¿Qué es una ladera? La ladera es el pendiente de una montaña o una elevación del terreno por cualquiera de sus lados. Como podemos observar la imagen, tenemos una ladera, una montaña. Los cultivos tradicionales de ladera consisten en hacer escalones en el lado de un terreno inclinado. Por ejemplo, tenemos el cultivo de papa, de maíz, yuca y tomate y podemos cultivar también otra serie de productos. Bueno, en conclusión, un ecosistema artificial es un sistema creado por el hombre, en el que conviven en una área determinada las plantas, los animales, personas y los seres abióticos. El ser humano, por medio de la implementación de avances tecnológicos, ha logrado crear ecosistemas similares a los naturales para obtener beneficios para la supervivencia. En Honduras tenemos ecosistemas artificiales como los pastizales, las plantaciones y las granjas, el cultivo de tilapia, los cultivos tradicionales de ladera y los proyectos ecoturísticos. Bueno, niños y niñas, la tarea del día de hoy es la siguiente. En su cuaderno van a enumerar los ecosistemas artificiales más importantes de Honduras, los van a conceptualizar y les van a pegar su respectiva imagen a cada ecosistema. Bueno, niños y niñas, hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje, siempre invitándolos a tomar las medidas de higiene y seguridad para el cuidado de su salud y la de su familia. Uso correcto de mascarilla, uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos y por supuesto, quedándose en casa.